Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a reaccionar a noobs jugando modo carrera Bueno, o a un noob, realmente no, no voy a reaccionar a otro vídeo, voy a reaccionar solo a uno y solo a un youtuber El otro día se me ocurrió, no, ahora le he dado a todos los youtubers en FIFA por subir modo carrera Y claro, he dicho, bueno, pues, como no tienen ni idea, vamos a ver si podemos enseñar un poco, ¿no? Nada, nada, en serio, no vengo aquí a criticar a nadie, simplemente Pues vamos a comentar un poco, pues, como alguien que no sabe jugar modo carrera, juega modo carrera, ¿no? Y vamos a intentar dar consejos, ¿no? Creo que esto lo vea la persona a la que voy a reaccionar Y nada, pues no tengo ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Simplemente, pues vamos a echar aquí el rato, vamos a reaccionar un rato al vídeo Y nada, espero que no me lo tiren el vídeo, es lo único que espero, ¿vale? Nada más, vamos a ver el vídeo, vamos a comentar un poco todo Y, bueno, seguro que vosotros también sabréis todos los errores que haya podido cometer Yo no he visto el vídeo, ¿vale? No he visto absolutamente nada, la verdad, he visto No sé si he visto un minuto que he escuchado a mi hermano viéndolo, pero un poco más, la verdad Así que nada, vamos al vídeo, vamos a reaccionar a DJ Mario jugando modo carrera Bueno, evidentemente, os vamos a saltar la introducción y vamos a ir de lleno, ¿vale? Enhorabuena, señor Alonso, nos han invitado a partidos de esta temporada Por cierto, comentar evidentemente que lo voy a poner a velocidad 1.25 Y comentar que, no sé, es mi primera reacción, tío Si me veis que estoy flojo, pues no sé, e intentar ayudarme a mejorar, ¿vale? Sí, el Barça es pretemporada Y encima... La idea es ir parando el vídeo, ir comentando los errores que pueda llegar a tener Intentar corregir de alguna forma, ¿no? Vale, pues vamos allá Habrá gente que ya le haya corregido, evidentemente, pero bueno Lo que vamos a hacer, aparte de que veis que salen los fichajes de justo del año pasado Márez que acababa de fichar por el City Nos vamos a traspasos, fijaros Sale la presentación de Cristiano Ronaldo en la Juve Ya digo que es todo del verano pasado justo Pero ahora nosotros vamos a hacer nuestros primeros fichajes Mbappé del Mónaco al PSG El Madrid ficha a Courtois Bueno, todo eso, ¿no? En última hora tenemos el sorteo de la Champions, ¿vale? Como vais a ver, son los grupos que hemos visto durante este año Y al City le tocó, si más no recuerdo, con el... Pero realmente eso lo ha estudiado, la verdad Parece que... Algo ha jugado Algo ha jugado antes de empezar esto Porque sabe el tema de la noticia, ¿vale? Sabe diferenciar entre los diferentes apartados Habla de que enseñan los fichajes pasados, ¿no? De que enseñan los grupos de la Champions de esta última temporada Algo ha visto Eso es bastante evidente, la verdad Para que engañamos Para que engañamos Cuatro de tres contención Para mí es la mejor formación, realmente A la hora de jugar FIFA Quizás para la vida real Hay otras formaciones que son más equilibradas Pero bueno, para jugar a FIFA Cuando regreses Mi primera medida con el City Va a ser buscar un hueco Donde está David Silva Lo siento por Silva Yo creo que Silva Es enganche SMTO Y en mi plantilla Juegan dos por aquí y por el medio De Bruyne todavía Me tienen que interrumpir, como siempre Sigamos Pero Silva Lo voy a poner a la venta David Silva, lo siento Vale, habla de que Silva Lo juega con el interior A ver, Silva está la última temporada de City Bueno, estas dos últimas temporadas de City Era el que ha jugado ahí como interior Así que era que Realmente es un media punta Pero bueno Guardiola lo ha adaptado un poco Y más atrasado Le queda un año más o menos en el City además Pero bueno, yo quiero buscarle hueco Lateral izquierdo Ya me estáis poniendo en los comentarios A quién os gustaría fichar de lateral izquierdo Para el Manchester City A ver, realmente Mendy no está mal Ahora mismo que te he puesto es Finchenko Pero Mendy no está mal Sabéis que es un lateral con buen potencial y tal Sí que es verdad que no tiene mucha medida de inicio Pero bueno Con un par de temporadas Mendy acaba siendo uno de los mejores laterales del juego Pero bueno Vamos a fichar a Mendy El que ha fichado en Madrid Y adelantarnos Otro central Para acompañar a Ford Que tenga más media que Stones Y quizás algún extremo más Aunque tenemos ahí a Sané y Marez Hombre Algún extremo Teniendo a Bernardo Silva Sterling Sané Y Marez Creo que el extremo Es algo que tiene bastante cubierto La verdad El tema del central sí Evidentemente El Manchester City Necesita centrales Eso ya lo hemos visto De hecho nosotros Hemos hecho una serie con el City Y es una evidencia que necesita centrales Un delantero centro también Un Fernandinho Quizás De Jong El que ha ido al Barça El De Jong Podemos ir a por De Jong Presupuesto de Tras A ver Ir a por De Jong Está bien De cara al futuro sí Pero Fernandinho Su jugador mucho más hecho en este momento Así que lo suyo sería darle salida a Fernandinho Y buscar un centro campista Más hecho que De Jong De Jong Quizás para suplente Que vaya progresando Hay mucho para vender Bueno hay mucho para comprar Y también para vender Quiero vender a Kompany Que Kompany ya Se va a ir además este año En la realidad A la liga belga Así que bueno Kompany Lo sentimos Vale chicos Ederson es nuestro portero Va a ser el titular Va a ser el portero clave De este equipo Pero fijaros que tenemos a Bravo Como suplente 78 de media Chileno ¿Creéis que deberíamos pichar Un segundo portero Con media 80 o más Para los partidos de Copa Y demás yo creo Que es bastante evidente que sí Bravo es un jugador de 78 de media Ya no solo eso Tiene 35 años Es un jugador que Que va para abajo Y sí evidentemente Que sí En la Premier Luego hay muchos partidos Walker Danilo Danilo me puede valer Mangala Bueno Mangala yo creo que hay que buscarle Añadir a transferible chicos Mangala No le veo hueco con esa media 76 No Vemos muchas promesas Vincent Kompany 84 Yo creo que podemos sacarle Podemos sacarle algo de dinerillo A Vincent Kompany Problema de Kompany Si lo renueva Como veis le queda un año de contrato Si no lo renueva Este jugador Lo tendrá que vender Muy muy barato Y no le va a terminar de rentar Otra cosa es que lo renueve Y entonces sea más difícil venderlo Porque es un jugador recién renovado Lo suyo Renovarlo Y ponerle una cláusula Muy cerca del valor que tiene Y ahí Por ahí sí que podría llegar A vender al jugador Otamendi Stones Lafort Faltaría un central de calidad Un central super top Para acompañar a la post Y también tener cuatro centrales Ahí pepinos Mendy lateral izquierdo Yo creo que le voy a poner de titular Mendy va a ser titular Pero quiero un lateral Que es lo mejor Tel Lo siento No es mala idea Lo de buscar un lateral izquierdo Mejor que Mendy Mantenía a Mendy como suplente Y al cabo de una Dos temporadas Mendy Acabaría siendo el titular A no ser que te lances A fichar un lateral De los mejores Un Lucas Hernández O algo del estilo Le puso de lateral A mí no me convence Él lo vamos a poner ahí A la venta Tenemos a Fernandinho Que puede Vamos a ver si fichamos A Abiyo Vamos a dejar a Fernandinho Gundogan Puede ser importante Vamos a ver qué más Es que tenemos muchos jugadores En el titi de Bruin Silva Mira a Silva Le vamos a poner a la venta Lo siento Silva Además que está un poquito calvo Aquí en los juegos todavía Pero además Silva Que en el titi La vida real se va a ir Pues mira Vamos a poner ya transferible No es mala idea Realmente venderlo Silva es un jugador Que tiene 32 años Es un jugador que Cuánto tú le vendas Mejor Más vas a sacar por él Y realmente Si lo aguantan mucho Bueno no va a ser Así que sí No es mala idea Para no venderlo Es recién llegado No lo puede vender Vamos a ir a fichar Algún jugador Podríamos ir a por Rodrigo El jugador del Atlético de Madrid Pero como ya la ficha en la realidad Nosotros vamos a ir directamente A por De Jong Vamos a ver el precio de De Jong 21 años 80 No es mala opción De Jong Pero con 84 de media Para un Manchester City A mí se me queda muy corto A mí se me queda muy corto Un jugador de 84 de media Para ser titular en un Manchester City Sabéis que yo por ejemplo A mi serie Pues fiché como sustituto De Fernandinho a Sefe Busquets Su jugador que tiene 89 de media Que es mayor Pues evidentemente es mayor Pero El rendimiento inmediato Te lo va a dar No una o dos temporadas buenas Te las va a dar ¿Y De Jong te las va a dar? Pues Sí Pero con menos nivel A largo plazo es mejor Evidentemente Pero al corto Fernand Mendy Vamos a intentar Adelantarnos Este no es un buen fintaje Si la intención es que Mendy Sea lateral izquierdo titular Por delante del otro Mendy De Benjamin No 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 porque Mendy este Tiene menos 80 de media Si no me equivoco El potencial que tiene es 85 Si no me equivoco Estoy hablando de cabeza Esto ya depende un poco De las bases de datos y tal Pero si es de las últimas Yo diría que tiene menos 80 de media 78 o 79 Y el potencial es 85 Estamos hablando de Que es un jugador que tiene Menos media Que Benjamin Mendy Y que tiene menos potencial Entonces es Evidentemente para ser titular Por delante del otro No tiene sentido No sé si se puede fichar a Van Dijk En la primera temporada La verdad Ahora mismo lo desconozco Supongo que lo veremos ahora Durante el vídeo Pero llegó en el mercado de invierno De la anterior temporada Creo que en el juego No te dejaría ficharla Hasta el mercado de invierno De esta primera temporada No estoy seguro Creo que va a ser muy difícil Quitárselo al Liverpool Pero también lo añadimos a la lista Bueno de momento estos tres Quiero que me pongáis en los comentarios Un portero suplente Para Ederson de momento Y algún pinchaje Por la parte de arriba Primera negociación Empecemos Vamos a ver No sé por quién está negociando Para ver cómo son las negociaciones En primer lugar Decimos qué tipo de acuerdo Queremos alcanzar Bueno Frente y de John Sería titular para mí Sería un jugador importante Venga Vamos a El de 46 Así del tiro Aplicar 46 Y enviámoslo Vale 42 A valor 46 Para empezar No es mala idea Cuando de John Está en un precio de 42 Creo que se les está Pirando Bastante Vamos a añadir una cláusula De futuro traspaso Como Griezmann Con la Real Sociedad Y el Atleti De un 20% ¿Vale? No, no, no Pero 74 No Que no Que yo me refiero A lo que te he dicho No, no, no La ha liado La ha liado La ha liado muchísimo La ha liado muchísimo Se ha equivocado No sé qué hará No sé si tirará para adelante Con el fichaje La verdad Si tira para adelante Con ese fichaje De verdad Es un desastre total Es un desastre absoluto Por 74 kilos Y encima Le he dado un 20% Creo No me lo puedo creer Por cuánto lo he hecho Tío Creo que le ha liado No sé si nada De tal vez Espero que no cierre el fichaje Espero que rechace Porque si rechaza Puede volver a negociar Una semana después No sé qué habrá hecho No tengo ni idea Pero Vamos a ver Lo que él me pedía Más un 20% 74 kilos Chicos 74 kilos Bueno Ya viene De Jong Chicos A firmar Lo va a firmar Va a firmar Un jugador De 42 millones de valor Por 75 prácticamente Y un 20% De futuro traspaso Menudo desastre A ver Si hubiese rechazado Si hubiese dejado De la negociación ahí Bueno Podría haber negociado El contrato Y forzar para que rechazase El agente de De Jong Y a partir de ahí Una semana después Puede volver a negociar Y lo hubiera sacado Por 50 O 60 O algo así ¿No? Bueno Hablamos con Enrol Espera Ser un jugador importante Y jugar la mayoría De partidos de la temporada Vale A ver Vamos a aceptar Venga Primer fichaje Fichaje estrella Estoy de acuerdo Se lo quitamos al Barça Vamos a quitar la de Jong Al Barça Muy caro Pero Por lo menos Fichamos ya al primer jugador Ah Ah vale Que en vez de 60 Quiere 80 Y una prima De 780.000 Al final Esto Esto no sale aquí A ver Esto es lo que suele pasar Puede parecer una locura Pero es que al final Los jugadores de la Premier Es lo que cobran Cuando un jugador Llega a la Premier League Y más a un equipo Como el Manchester City Quiere cobrar mucho más De lo que cobra En su club A no ser que sea un traspaso Entre grandes clubes Si hubiese fichado Un jugador de Madrid Pues no habría pedido tanto En comparación Con lo que cobraban en Madrid Pero están fichando Un jugador del Ajax Y es por eso que Hay tanta diferencia Entre el sueldo que cobra Y el que va a cobrar El primer pinchar Que le voy a testar todo Pero luego Hay que ser un poquito más duros Madre mía Cómo están aquí Los negocios De John hijo Vale de John Entonces Estamos hablando De que sería titular De momento lo vamos a poner Por David Silva Porque Silva Ya digo que no cuento con él A Mendy le vamos a poner También de momento Hombre A la hora de jugar Lo puedes poner Porque vas a jugar tú Pero si vas a simular Un partido Y tienes a Silva En plantilla Yo creo que hay algo Hay algún tipo De algoritmo Que te perjudica En el resultado Y eso lo hemos visto Mucho en el canal Durante este año Pero bueno Para simular Es que un jugador De 90 de media Va a ser mejor Que un 90 de 4 Es evidente Un momento aquí De titular Este sería el 11 Yo creo que Bernardo Silva Sterling Agüero Está bien por ahí Gabriel Jesús El banquillo quizás Meter a Danilo Joder mira Es que Otamendi Bueno hace falta Centrales también Atrás Porque si no Voy a poner a este aquí Se me olvida alguien Yo creo que el resto Más o menos bien Bueno vamos a por Mendy Mendy negociar compra Este jugador tiene cláusula De resist Si pagamos 30 kilos Nos ahorra Venga Ya está Mendy para adentro Mendy para adentro chicos Ahora tenemos que negociar El acuerdo Vale No sé que valor tiene Mendy En la primera temporada Pero ni de coña Son 31 millones Esa cláusula Está bastante alta Evidentemente El jugador tendrá Pues unos 20 Yo diría que Por unos 20 Lo podría haber fichado Y se ahorra Pues 10 millones 10 millones Que le vendría muy bien Para otra cosa Está pagando Por encima del valor Del jugador Para un jugador Que él tiene intención De que sea titular Cuando realmente Va a ser claramente Suplente Porque Benjamín 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 es mejor Tened en cuenta Que por Silva Company Y algún jugador También vamos a sacar Más dinerito Al día siguiente Bueno pues Mendy Acepta chicos Tenemos lateral izquierdo Está siendo todo fácil Pero porque estoy dejándome Mucho dinero En verdad Y ahora chicos El fichaje estrella Virgil Bandai Por el que vamos a tener Que esperar un poco Chicos A que nos llegue No sé yo si le llega Por aquí estos cuatro amigos Porque si no Nos quedamos sin dinero Bueno pues empiezan las No tiene pasta Se podría haber negociado Para sacar algo más Pero bueno La oferta no es mala Tiene 8 de valor 8900 Un jugador de 28 años Que no va a progresar más No está del todo mal Por David Silva Que es el jugador Que más pasta nos va a dar A lo mejor Company también Tenemos partido De la pretemporada Con un equipo Bueno este equipo No lo voy a jugar Vamos a simular Este primer partido chicos Ederson Walker Stone La por Mendy No he puesto al Mendy Que acabamos de fichar Lo tengo que poner Así que vamos a hacer La primera alineación No vamos a desvelar Nuestro once de gala Vamos a hacer algunos cambios Por ejemplo Sané quiero que tenga Participación en el equipo Mendy que acaba de llegar No le vamos a poner Mendy que acaba de llegar Aquí está Mendy Lo vamos a poner de momento En el banquillo Bueno ahí lo veis Que evidentemente es peor En valoración Ya lo sabíamos Vamos a ponerle por Danilo Vamos a poner a Gabriel Jesús De momento de titular Que Agüero estaba Bueno estaban los dos En la Copa América en verdad Y Gabriel Jesús De hecho Gabriel Jesús Ha llegado hasta la final Así que igual deberíamos poner Venga si vamos a dejar a Agüero Bernardo Silva Vamos a poner a Gundogan De momento por De Bruyne Y De Jong va a debutar De Jong va a ser titular De Jong va a ser titular Vale chicos Vamos a poner también por aquí Aunque no estén jugando Para que la gente los vea A Company Y a Mangala A ver si alguien los quiere pichar Mangala y Company La Port Por Pekka Estos vienen de la Copa Pelica Están cansados O para Mendy También Este va a ser el primer once Con Bernardo Silva Con Silva Ya sabéis que yo suelo tener dos plantillas Es mucho más cómodo Que estar haciendo Los cambios manualmente Tienes dos plantillas Una titular Una suplente Y con un simple giro de joystick Cambias entre plantillas Es mucho más cómodo Que estar haciendo aquí Mil cambios Yo creo que ya sabe Que le estaba buscando otro equipo Y vamos a ver este primer partido Simulamos el partido Continuar Y a ver que tal va Este City Con la 4-3-3 Debutamos chicos Primer partido Gol de Kun Agüero Está jugando Agüero Al final he puesto al Kun Agüero Vale Agüero Empieza bien Compañía Amarilla Bernardo Silva Amarilla 2-0 Gol de Agüero Agüero va a ser clave esta temporada chicos Agüero Hat-trick Otro más de Agüero El Madrid que pierde Gol de Lucas Vázquez Ay el Madrid que pierde 1-3 El Atlético que gana el Barça El Atlético que gana Bueno vamos a ver Ay 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 Madre mía El Madrid y el Barça que han perdido Vamos a ver como va esto El Bayern ha empatado Vale empezamos bien Y el Barça y el Madrid Que empiezan perdiendo El Madrid contra Mbappé El Barça contra el ex equipo de Griezmann Bueno que aquí está Ritman De momento todavía Tenemos el segundo partido Y tenemos noticias en la oficina Oferta de traspaso por Del Me imagino que ya estará todo cerrado Obviamente su gerente está negociando Con el bolso de Almon En estos instantes Me imagino que estará Ah que tenemos de la Juventus Pero la oferta de La oferta del Dortmund Es más grande Así que lo siento Rechazamos la oferta de la Juve La del A ver se puede negociar Para que hubiese llegado A la misma cantidad que el Dortmund Pero bueno En principio debería irse al Dortmund No sé que pasará Lo más importante Conversación con jugadores Mister ¿Cómo? 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 A ver que no está ahí Mister Esperaba que probases Algunos cambios en la plantilla Y me dieras la oportunidad de jugar Tom Dele Tom Dele Tienes 18 años Te esperas Te esperas hijo Te vas a esperar Simulamos el siguiente partido También Es un partido Nada de contra Vamos a hacer algunos cambios Vale Vamos a cambiar gran parte De la plantilla De Jong va a jugar ahora El mediocentro defensivo He cambiado a Vamos a probar a Mendy Que le acabamos de pichar Danilo Bravo de portero Maes Sterling Sigue Kun Agüero El Kun Agüero Con ese hat-trick A mí me ha ganado Así que sigue jugando el Kun Simulamos este partido Hay que ganar Antes de ver el partido Ya os digo que no lo va a ganar Y no lo he visto No lo he visto No va a ganar Fuera de casa Los jugadores recientes Ha empatado a uno Contra el Bayern Así que cuidado con este equipo Vamos a ver si no nos malían O si sigue el Kun Agüero A tope Fíjate también en los marcadores Porque el Barça va ganando el PSG Atlético 1 Real Madrid 1 Saúl Benzema Gol de Kevin De Bruyne Ahí está Empezamos bien Vamos 0-1 Igual me tengo que callar Gol del Barça Gol del Barça El Barça 3-0 Al PSG Y nosotros 0-1 Entra Sané por Agüero Gol de De Bruyne No, pues me tengo que callar Gol del Barça 4-0 El Madrid ha ganado al Atleti Bueno, el otro grupo está Madre mía, cómo está el otro grupo ¿No? Pues me tengo que callar Se ha ganado Se ha ganado Oye, se puede ganar afuera Es difícil Muy difícil ganar afuera simulando Pero ha ganado Y se puede ganar Evidentemente Bueno, bueno, la tabla Vamos, primeros Solo faltaría el partido contra el Bayern Si ganamos al Bayern Que deberíamos primeros Y tenemos al Barça Bueno, están todos con 3 puntos Están todos con 3 puntos En el otro grupo Madre mía, 4 Noticias en la oficina Vamos a ver qué tenemos por aquí Oferta por Stones Que es un central titular 28 kilos En Everton Está valorado entre 38 y 56 Ah, no, que me da 38 Vale, si me da 38 Rechazamos la oferta Stones es un jugador Importante en la plantilla Es un jugador importante Pero No es top mundial No es top mundial Yo lo habría negociado Y si hubiesen pagado bien Lo habría vendido, la verdad Quizá no tanto como la Ford Pero si me das un poquito más A lo mejor me lo pienso Oferta de traspaso por Company, chicos Nos ofrecen 17 millones Su valor es de 18 Podría estar el valor del mercado Hasta 19 O sea que no está nada mal Esta oferta por Binsight Company ¿Qué hacemos por él? ¿Le aceptamos la oferta o...? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a rechazar Y vamos a esperar a otra A ver si sube La oferta era buena La oferta era buena Porque tiene 18 de valor Sí que es verdad Que ofrecen un poco Por debajo de valor Pero hay que tener en cuenta Que acaba contrato, ¿vale? Y los jugadores que acaban contrato Pues evidentemente Tú no les puedes pedir 20 millones por un tío Que acaba contrato, ¿no? Teniendo 18 de valor La oferta era buena La oferta era buena La verdad Y yo no la habría aceptado La habría negociado, ¿no? Para intentar sacar algo más Pero la oferta era bastante buena Teniendo en cuenta La edad que tiene Que acaba contrato La oferta De momento nos ofrecen 18 Por Company Que no está nada mal Oferta por Gundogan A ver, Gundogan es un jugador importante En mi plantilla Nos ofrece... Uy, 40 kilos No es a Fernandinho A De Jong, a De Bruyne Pero Gundogan es el único Medio centro así Junto a De Jong puro Porque De Bruyne también Es muy MCO Me parece que de Gundogan No, no, Gundogan De momento Gundogan lo siento Pero rechazamos Son 40 Gundogan es un jugador Que está al máximo De su potencial Es un jugador Que no va a subir más Tiene 27 años Se puede aprovechar Como suplente Pero sí que es verdad Que por una buena cantidad Es un jugador Que realmente puede salir Yo lo habría vendido Pidiendo más A ver, he entrenado mucho Últimamente y me encuentro bien Así que espero que no me des En el banquillo En el próximo partido A ver, Mendy Eres buencha La verdad que eres buencha Te vamos a poner de titular Porque nos lo estás pidiendo Y porque el otro Mendy Acaba de llegar Felipe Luis Ha fichado por el Tottenham Por 20 millones Y chicos Nos jugamos en el primer puesto Contra el Bayern Yo jugaría partido Pero jugaría más Lo que es la final ¿No? Porque si ya nos hemos clasificado Vamos a seguir simulándolo Contra el Bayern No pasa nada Vamos a jugar Con el once de gala Vamos a ver contra el Bayern Atención Partido muy tocho este Gol de De Bruyne Pero De Bruyne ¿Cómo está jugando De Bruyne En el medio? Penalti fallado al Bayern El Bayern ha fallado un penalti Agüero Perfecto 2-0 chicos El PSG va a empate Uno con el El Madrid-Barça Están jugando Madrid-Barça Vanando el Barcelona Gol de Ruyn Pero bueno 2-1-3-1 De Bruyne otra vez Nos había marcado el Bayern Esto se acaba En victoria Vale El Beijing ¿Cómo le mete 5? Ah vale 5 al Shanghai Vale Me había equivocado Lucas Vázquez Está que si sale en pretemporada Otro gol Le ha empatado el Barça A ver A ver quién pasa ¿Quién pasa de aquí? ¿Cómo va esto? Semifinal Manchester City Contra el Barça Jugamos el partido 4 goles de Bruyne 4 goles de Agüero 4-2 de Vidal Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está eso? Entonces tenemos Semifinal City contra Barça Y PSG Bayern Contra el Barça Deberíamos jugarlo Yo creo A ver qué tenemos aquí Tenemos oferta por Bundogan Jugar lesionado Bravo Hola Mr. Martin Por sacarme el último partido Creo que dice bien Vale Mendy No pasa nada tío Bueno chicos Tenemos partido Contra el Barcelona Si ganamos Estamos en la final De este torneo De pretemporada Y yo creo que apetece Jugar este partido Tenemos a Del Se ha ido vendido Y venga Vamos allá Hemos puesto una dificultad Bastante difícil Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Contra el Barça Leyenda Jugando leyenda No sé si os habéis fijado Jugando leyenda Yo juego en definitiva Ya lo sabéis Que bueno Al final es hacerse Es hacerse A la forma de jugar De la CPU Vamos a ver Qué podemos hacer Contra el Barça Ahí lo vais a ver Joder leyenda Al final es como digo Hacerse a la forma de jugar De la CPU En cuanto te haces Realmente es fácil Ya sabéis que Realmente ganamos siempre Los partidos Con bastante facilidad Estamos en Asia Con la pretemporada Y a ver si pasamos A la final Ahí está Sané Qué parada Vamos Sí Vamos Joder Qué golazo Realmente esto Realmente esto lo podemos pasar Porque no creo que aquí Veamos nada No Realmente aquí Vamos a ver el partido Bueno No sé si la CPU Le hará algo raro En el partido No lo sé PSG Vamos a seguir La ganan penaltis Manchester City Contra Mbappé Neymar En la final Ay madre Manchukic Ficha por el PSG Fichaje random Chavales Ahí tenéis Tenemos en la oficina Van deja de entrar Alguna cosita Oferta de traspaso Por Mangala Más premios del torneo Por llegar al final Imagino se han dado pasta Rueda de prensa A ver Comentar sobre Yo voy a comentar Sobre La rueda de prensa Es lo más inútil De todo el mundo en carrera Ojalá para FIFA 20 Hagan algo nuevo Tío Y sirva para algo Pero a día de hoy Yo diría que es lo más inútil Que hay en todo el mundo en carrera De John Sobre De John Que acaba de llegar Y le quiero elogiar Porque la verdad es que Me he sentido muy a gusto con él Tenemos una oferta de traspaso Por Mangala 8.400.000 Vamos a rechazar también Vamos a rechazar las primeras ofertas A ver si nos llega Se puede negociar Evidentemente Para que eso suba Pero parece que Parece que no lo sabía O no sé Bueno sí Es que no lo sabía Es que si hubiese sabido Que se puede negociar Supongo que habría negociado Para intentar sacar más Por Mangala Por Delft ¿No? Y chicos Siguiente partido Tenemos menos 53 O sea la clave Sobre todo es Vender a Silva Y alguno más por ahí La clave chicos Ahora es La final contra el PSG Creo que como primer episodio Está muy bien Y os dejo por el hype De ver en el segundo Esa final Nueva oferta Ahora el Monaco La misma Nada, nada, nada No me vale Rechazamos Con lo que cuesta Recibir ofertas Y vais rechazando Dos ofertas por Mangala En fin Yo creo que ya nos va a enseñar Mucho más ¿Vale? En estos últimos segundos Bueno pues Se ve que Evidentemente No ha jugado mucho Modo Carrera O hace mucho tiempo Que no juega Modo Carrera La verdad El tema de no negociar Las ofertas El tema de Sobre pagar Por De Jong Y por Fernan Mendy En fin Evidentemente son Pues Cosas que le puede pasar A alguien que no juega Modo Carrera ¿Vale? En fin No hay mucho más que comentar ¿Vale? Yo espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Reaccionado a este primer episodio De Modo Carrera De DJ Mario Si el vídeo no me lo tiran Y veo que os gusta Y veo que lo petáis Muchos likes Y todo eso Pues igual Hago más vídeos Reaccionando a A otros youtubers O incluso A más episodios De la serie de Mario Que parece que lleva 3 o 4 Ni idea Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado La reacción Quizá Bueno En algunos momentos He estado demasiado callado Pero es que tampoco Había mucho que comentar ¿No? Simplemente Pues he estado jugando Modo Carrera Y haciendo las cosas básicas Si no hay nada que comentar No voy a comentar nada Mis reacciones No van a ser exageradas Aquí Para ganar Visitas Ni hacer el Tonto No voy a hacer el tonto No voy a hacer el tonto Ni exagerar las reacciones Ni mucho menos Simplemente Pues voy a comentar Pues lo que hemos visto Los errores que hemos visto Las cosas que se podrían arreglar Para mejorar jugando Al modo Carrera Al final estamos para eso ¿No? Para intentar ayudar un poco Sin más Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más Dejadlo en comentarios Dejad likes Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!